Este año, como todos sabemos, se juega el Mundial Brasil 2014. Ya sé, es un nuevo Mundial al que no vamos. Por eso, se nos ocurrió recordar tiempos mejores. En este programa les vamos a contar las cuatro participaciones de nuestra selección de fútbol en la Copa del Mundo. Quiénes fueron los jugadores estrellas, como Teófilo, el nene cubillas que participó en tres de estos cuatro Mundiales. Quiénes fueron los entrenadores, los dirigentes, cómo se jugaron las clasificatorias y, por supuesto, cuál era el contexto político y económico que se vivía en nuestro país durante estos acontecimientos. Yo espero que pronto podamos ir nuevamente a un Mundial, ¿no? Me imagino que ustedes también. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú.